Bueno, aquí estamos en Florida y Corrientes. Allá está el obelisco, Florida. Estoy acá con Julián. Se tiene que grabar un chivo. Claro que sí, Rico. Y si tenés unos pesitos ahorrados podés tener una franquicia de vehículos eléctricos Sanra. Esta semana te bonificamos el seguro por un año. Sí, escuchaste bien, por un año. Y además cinco años de garantía de motores. Escribimos ahora en www.sandraargentina.com.ar o 114492-4454. Sanra es Ecología en Acción, Nico.